de la semana. Espectro informativo con Víctor Hugo Arteaga. La entrevista. Siete a la noche con treinta minutos en espectro informativo recibo en la línea telefónica al senador por el estado de Oaxaca, senador Raúl Bolaños Cacho Cue, presidente de la de la Comisión de Medio Ambiente en el Senado de la República. Senador, ¿Cómo está? Muy buenas noches. Muy buenas veintitrés. Muy buenas noches, Víctor, qué gusto saludarte a ti, a todo tu auditorio, y aprovecho para desearte y desearles un feliz dos mil veintitrés lleno de éxitos y de mucha salud. Muchísimas gracias, lo mismo para ti, para todo tu equipo, para todo el Partido Verde, en una época en que, pues, pareciera que no son tan importantes estos mantenimientos de recursos naturales, pero que se han vuelto indispensables para las nuevas generaciones, qué planeta le queremos, qué país le queremos dejar a nuestros hijos. ¿Cuál es la agenda del Partido Verde, ecologista de ley, con el Senado de la República? ¿Cuáles son tus prioridades, senador? Yo creo que deberíamos de primero replantear tu pregunta, ¿Cuáles deben de ser las prioridades de todos los ciudadanos del mundo? Y de ahí partir que el cuidado al medio ambiente es fundamental porque es lo que nos permite respirar y vivir cada día. Hoy en la agenda del mundo de todos los países del mundo, los temas que se están abordando con prioridad, es el tema del cuidado al medio ambiente, la lucha contra el cambio climático, el cuidado de la biodiversidad, una agenda en bajas emisiones de dióxido de carbono, y nosotros en el Senado de la República hemos venido trabajando desde ya cuatro años en temas muy profundos, esta legislatura fue la que aprobó que se elevara a rango constitucional, que sea obligatorio para todas nuestras niñas y niños, la materia de cuidado al medio ambiente, creamos la primera ley general de economía circular, hicimos una reforma a la ley general para el uso de los plásticos para que para el año dos mil veinticinco exista una previsión total de los plásticos de un solo uso, y ahora en este periodo que iniciaremos en febrero, en este nuevo año, los temas que tenemos pendientes, es muy importante la adecuación de la ley general de cambio climático a el anuncio que hizo el canciller en noviembre en la COP veintisiete que se celebró en Egipto, donde anunció que nuestro país iba a ampliar la meta de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, de un veintidós por ciento que ya estaba plasmado en ley, a un treinta por ciento, y para el año dos mil treinta, y nosotros estamos planteando, presentamos una iniciativa en conjunto con la senadora Xochitl Galvez, para que el artículo transitorio de esta ley general de cambio climático, también tenga como meta esta este treinta por ciento de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, tenemos también reformas para la reducción de las emisiones, una iniciativa y una minuta sobre los plaguicidas, hay una iniciativa en la Comisión de Salud que se presentó en el Senado de la República para la prohibición total de los plaguicidas, y recibimos también una minuta de la Cámara de Diputados, donde también se habla de la prohibición de estos plaguicidas, estar pendiente de dictaminar, es un tema también muy importante, y también muchas iniciativas y minutos sobre bienestar animal y tráfico de especies víctimas. Sí, sabemos que ustedes, su su leitmotiv, su corazón, realmente sí es avanzar en este en este tema del cuidado del nuevo ambiente del planeta, habemos muchos que queremos bajar al máximo nuestra nuestra huella ambiental digital, ¿No? Por así decirlo, nuestra huella ambiental la queremos disminuir al máximo, nuestros hijos hoy nos enseñan a nosotros lo que a nosotros nos enseñó nuestra generación en la escuela, pero hablamos de una cosa con ustedes, y por el otro lado, creamos nuevas refinerías, nos hacemos hacia atrás en el en el acercamiento a estas energías renovables, y y nos estamos yendo otra vez como como que un pasito para atrás. Ustedes, ¿Cómo cómo platican con con los senadores de Morena en en ese sentido? Cuando estamos tratando de reducir lo que tú estás diciendo de de los gases de efecto invernadero, o el otro lado estamos creando una 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 refinería. ¿Qué está pasando con 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 este aliado de ustedes que es Morena en ese sentido, senador? Mira, en primer término es muy importante declarar claro que la posición del Partido Verde es sí para apostarle al uso de las energías renovables en nuestro país, tenemos que aprovechar la inmensa fuerza, la inmensa fuerza del viento que corre por nuestro país. Yo soy de Oaxaca, en nuestro estado somos responsables del setenta por ciento de la energía eólica del país, en el Istmo de Tehuantequec, pero no solo eso, también la fuerza con la que el sol impacta en estados como Sonora, como Chihuahua, como Zacatecas, para producir energía a través de la fuerza del sol. Esa ha sido una posición que el Partido Verde ha mantenido con firmeza desde el inicio de este sexenio y durante muchos años. En cuanto a lo que Morena ha venido planteando en distintas tanto acciones como planteamientos legislativos, lo que nosotros creemos es que tenemos que adecuarnos a las metas que nuestro país se ha comprometido con en el mundo. Y por eso celebramos que el anuncio del canciller que hizo en Egipto de ampliar la meta de reducción de gases de efecto invernadero al treinta por ciento, en vez del veintidós por ciento, pues nos indica de que hay la voluntad de que se reduzcan estas emisiones. Existe también el acuerdo de París, y porque nuestro país lo firmó en el dos mil quince, y entonces nosotros estamos apelando a que se cumpla con todas estas metas, mientras se estén cumpliendo con estas metas, y la refinería le apueste al desarrollo del sureste, y a terminar con el uso del combustible que se debe de dejar de utilizar en los años próximos, nosotros estamos de acuerdo, pero de manera paralela que tienen que apostarle mucho más a las energías renovables. Es allá donde va el mundo, es allá donde debemos de ir todos, y retomo lo que mencionabas al inicio de tu intervención, todo pasa por generar conciencia, porque nosotros, estoy seguro que tanto tú como un servidor, somos fruto de una generación en la que nunca nos dijeron que la especia humana se podría extinguir si no tomábamos cartas en el asunto, en la lucha contra el cambio climático. Sí, y en ese sentido, vemos grandes cambios también educativos en los programas, digamos, de la SED, y los programas de las escuelas particulares, donde de verdad les enseñan a los niños, les han cambiado el chip, las generaciones de hoy día se empeñan en poder hacer lo que les toca, tengo hijos de dos y trece años que de verdad me hacen reciclar, de verdad me hacen utilizar el menos papel posible, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo va, cómo ves tú a este país de la década de los ochenta, de los noventa, a este país hoy en día, como conciencia ambiental? Si hemos avanzado potencialmente, ¿en qué porcentaje, qué nos falta, qué más nos falta para meternos en una supercarretera ambiental, para poder hacer algo más con nuestro país? Mira, definitivamente se ha avanzado y se ha avanzado mucho, yo te podría decir, he tenido la oportunidad de representar a México en distintas foros internacionales, México es uno de los países, insignia la lucha contra el cambio climático, en los últimos años siempre ha estado y ha levantado la voz, y creo que ahora, cada vez como tú bien mencionas, hay más consciente, como te platicaba hace unos momentos, fuimos nosotros quienes celebramos el rango constitucional, que en las escuelas se les enseña a nuestros hijos la educación ambiental, y eso nos lo reconocieron en la COP que se celebró en Madrid hace ya tres años. Yo lo que creo es que debemos de seguir por la ruta de la generación de la conciencia y transitar después de la conciencia a las acciones. Tener en mente que en cada aula, cada niña o niño mexicano, que se le genere esa conciencia de cuidado al medio ambiente, se debe de traducir en un ciudadano del mundo responsable, que sepa que con cada acto que realiza en el día a día, tiene la oportunidad de decidir si quiere cuidar a nuestro planeta o no quiere cuidarlo, y que esa decisión implica la posible extinción de nosotros como especie humana, o la salvaguarda de nuestra salud y de nuestro planeta. Muy bien, ahora pasando al tema político, ustedes son parte pues de una anianza estratégica. Este año en el Estado de México, donde desde donde estoy transmitiendo hoy, los partidos políticos en Morena, ustedes mismos, el Partido Verde, México y el PP, entiendo que se van a sentar a discutir la próxima semana, la manera en que irán juntos para las próximas elecciones, tanto aquí en el Estado de México, como en Coahuila. En ese sentido, ¿qué nos que nos puedes platicar del Senado? Mira, yo también tengo conocimiento de que va a haber la instalación de la mesa para iniciar las pláticas de qué sucederá en el proceso electoral del Estado de México durante los próximos días. Primero que nada, dejan hacer un reconocimiento al dirigente del Partido Verde del Estado de México, a Pepe Cutoleng. Hoy en día el Partido Verde ha crecido como ningún otro partido en el Estado de México. Yo te diría que puede ser la diferencia el Partido Verde en la próxima elección. Y hay un método que ha instaurado el dirigente en el Estado de México, que es bastante interesante, que es una consulta a la militancia del Verde, donde les pregunta si quieren ir en alianza o no quieren ir en alianza. Y habrá que ver también esos resultados. Entonces yo creo que es muy importante el ejercicio que está realizando en el Estado de México, ver cómo ha crecido exponencialmente el partido en esa entidad. Tuvieron cuatrocientos mil votos en la elección pasada, que es una votación importante, si la compara con lo que históricamente había obtenido el Partido Verde en esa entidad federativa. Yo estoy seguro que las negociaciones, las pláticas y la política va a predominar y que la decisión que tome la militancia del Partido Verde en el Estado de México será para bien de las familias mexiquenses. Y aunque me contestes con una pregunta que sé que podría ser un lugar común, te lo puedo preguntar. Debido a tu trabajo, debido a tu proyección, bueno, se te menciona también, ¿no? En el futuro, pues, como un posible candidato a la gubernatura de tu estado, ¿te interesa? Sí, por supuesto que sí, lo lo manifesto y lo ha manifestado siempre abiertamente. En el proceso pasado, participé como precandidato del Partido Verde con Morena y con nuestros aliados del PT en la contienda en la cual ganó las encuestas del actual gobernador Salomón Jara, con quien hay una excelente relación y con quien trabajamos en equipo para consolidar la transformación de Oaxaca, pero hoy no son tiempos de hablar de ese turismo, son tiempos de cerrar filas con el gobernador Salomón Jara, de apoyarlo desde el Partido Verde para que Oaxaca sea la punta de lanza del desarrollo del sureste de nuestro país, y en eso estamos ahora trabajando de la mano con su gobierno y trabajando también como secretario de elecciones del Partido Verde en los procesos electorales venideros como son Coahuila y el Partido de México que platicábamos hace algunos momentos. ¿Cómo se ven esos estados? Ya me dijiste que el Estado de México, bueno, ustedes podrían ser el fiel de la balanza. Coahuila, ¿cómo lo ven? Coahuila está también en plática de que de ver si se consolida una alianza o no se consolida una alianza. Mira, es importante mencionarte que en muchas ocasiones el Partido Verde le va muy bien cuando también va solo. Hay perfiles que tienen mucha identidad en sus regiones, en sus estados, y eso también es importante tomarlo en cuenta a la hora de la mesa de las decisiones. Yo estoy seguro que la dirigencia del Partido Verde en Coahuila también habrá de determinar lo conducente. Yo no quisiera adelantar vísperas a ver qué sucede en aquella entidad hasta que estén más avanzadas las pláticas y lo mismo con el Estado de México, desear que predomine siempre la buena política. Y ya ya que estamos tenemos una estación hermano espectro y espectro de PN de cinco punto nueve en Puerto Vallarta, donde se quedaron a Nava de 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 la alcaldía. ¿Qué planean ustedes para esta zona de Puerto Vallarta? Sabemos que Munguía está trabajando muy duro. ¿Cómo ven ustedes este 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 lugar donde deberá resultar una muy buena pelea? Yo yo pienso que en Vallarta del Verde va a dar la sorpresa nuevamente. Hay un trabajo muy bien realizado, un reconocimiento a los cuadros del Partido Verde en en aquel en municipio, y además es muy importante que en los destinos de playa se instauren gobiernos que tengan en su agenda el desarrollo sustentable, el desarrollo turístico sustentable y el desarrollo económico sustentable, y eso está en la agenda del Partido Verde, y yo creo que eso va a hacer que el Partido Verde pueda gobernar Vallarta en los próximos años. El senador Raúl Bolaños de Cachacue, no sabes cómo te agradezco por haber platicado de de su agenda para este año, te deseo lo mejor, y te pido que sigamos en contacto para informar a la ciudadanía también de sus propuestas y de todos sus planes para este año. Al contrario, Víctor, el agradecido soy yo de tener la oportunidad de platicar contigo y con tu auditorio, que tengan un excelente tarde y un excelente año. espectro informativo